El fenómeno El Niño es un fenómeno de variabilidad climática, no de cambio climático. Recordemos que el cambio climático está asociado a una variación en la temperatura que es permanente y que requirió de décadas de registros climáticos para ser verificado. Mientras tanto, la variabilidad climática ha estado y estará siempre con nosotros y hace referencia a un comportamiento anormal del clima que puede presentarse con cierta frecuencia, pero es temporal y transitorio. Este es el caso de un fenómeno como El Niño, que se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico Ecuatorial, o La Niña, que se manifiesta de forma opuesta, con un enfriamiento irregular de las mismas aguas. En circunstancias normales, los vientos alicios circulan de oriente a occidente, manteniendo las aguas cálidas en el Pacífico Occidental y las aguas frescas en el Pacífico Oriental. Esto produce lluvias en el Pacífico Occidental y tiempo seco en el Pacífico Oriental. Pero durante El Niño, los vientos alicios pierden su fuerza y las aguas cálidas se estancan en las costas del oriente, disparando una serie de efectos en la atmósfera y en el océano. El principal indicador para determinar El Niño es que la temperatura de las aguas en el Océano Pacífico Tropical se mantenga al menos 0.5 grados Celsius por encima de los promedios normales. Por esta razón, y gracias a los estudios e información emitidos por agencias gubernamentales a nivel internacional, el IDEAM declara que un fenómeno El Niño se ha consolidado cuando las condiciones de aumento de la temperatura superficial del mar y la disminución de los vientos alicios se mantiene durante cinco meses continuos. Colombia es un país tropical que por su posición geográfica no tiene estaciones, sino temporadas de más lluvias o menos lluvias. Precisamente por esa condición en Colombia, las consecuencias de un fenómeno de variabilidad climática presentan unas características muy particulares, diferentes a la mayoría de territorios del continente. Por esto, ante la presencia de un fenómeno, El Niño, en las costas de Perú, Ecuador y Chile, se forman nubes y se presentan precipitaciones, mientras que en Colombia cambia la circulación de los vientos que desplazan la nubosidad disminuyendo las probabilidades de lluvia, principalmente en las regiones Andina y Caribe. Estas condiciones afectan los niveles de los ríos, por lo que hay menos agua disponible para el consumo humano y la producción sectorial, resecan los territorios aumentando la probabilidad de incendios en la cobertura vegetal y favorecen las condiciones para la propagación de enfermedades como el chikungunya y el dengue. Aunque sus efectos no se sienten con tanta intensidad durante la temporada de más lluvias del país, pues no implica sequía total, es de vital importancia prepararse para la temporada de menos lluvias de final e inicio de año, cuando el fenómeno se hace sentir con más fuerza. De ahí la necesidad de generar conciencia sobre el uso racional del agua y la energía, así como atender las recomendaciones de las entidades de control para prevenir enfermedades e incendios forestales. La función del IDEAM es producir información científica y técnica para advertir a los diferentes sectores y a la comunidad sobre las implicaciones y posibles afectaciones de este fenómeno para que puedan tomar decisiones oportunas y pertinentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!